¿Tienes nada ponernos? Está bien. Más nada o menos de esto. Esto no ha pasado. El mono que te voy a hacer. Busca el. ¿Tienes costando nada? Solo no te toques. Solo no te deshac León. ¡Packate la conciuta arriba! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Terminada! ¡Ey! ¡Terminada! ¡Vamos! 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 Aquí está laja. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Data! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Data! ¡Aye! ¡Aye, ya! ¡Aye, ya! ¡No hay! ¿Para esto? ¿A no hay ayuda? Es una arma. ¡Suscríbete al canal!